Cuestionario Escuela Sabática La fiesta de los ácimos Tendrás 5 segundos para contestar Te invitamos a usar tu cuaderno de Escuela Sabática Para notar tu respuesta Que Jehová te bendiga y te guarde 1. ¿Cuál es el nombre de la primer fiesta anual? A. Pentecostés B. Pascua o ácimos C. Cabañas B. Pascua o ácimos ¡Correcto! ¿De cuántos días se compone la fiesta de Pascua o ácimos? A. Siete días B. Seis días C. Ocho días Primer día del cordero Y siete días de panes ácimos C. Ocho días Primer día del cordero Y siete días de panes ácimos ¡Correcto! 2. ¿En la ley de Dios se deja ver que son dos fiestas Pascua o ácimos? A. Sí B. No C. Son diferentes fiestas C. Son diferentes fiestas Del 1 al 13 Del 1 al 13 A. Son diferentes B. No se puede C. Dice que van a celebrar Pascua y posteriormente dice ácimos C. C. Dice que van a celebrar Pascua y posteriormente dice ácimos ¡Correcto! 4. ¿Cree usted que Lucas desconocía la ley al citar que Pascua y ácimos es la misma fiesta? A. Sí B. No C. No sabía B. No ¡Correcto! 5. ¿Qué quería decir? Pablo en 1 Corintios 5, 8 A. Que la iglesia seguirá celebrando ácimos de una manera espiritual B. Que la Pascua es el día C. Que ya no es Pascua, es Santa Cena A. Que la iglesia seguirá celebrando ácimos de una manera espiritual ¡Correcto! 6. ¿A quién representa el panásimo según Pablo? A. Solo a Cristo B. Ve a Cristo y a la iglesia C. Solo a la iglesia B. Ve a Cristo y a la iglesia C. ¿La malicia y la maldad están en una masa física? A. Así B. No C. Claro C. Claro B. No C. Correcto C. Correcto 7. En la transición ¿Qué es el Cordero Pascual? ¿Qué es el Cordero Pascual? A. María B. Pedro C. Nuestro Señor Jesucristo C. Nuestro Señor Jesucristo C. Nuestro Señor Jesucristo C. Correcto ¿Quién es el pan que debe mantenerse sin levadura? A. El mundo B. La iglesia que es el cuerpo de Cristo C. Los gobiernos del mundo B. La iglesia que es el cuerpo de Cristo C. Correcto 8. ¿Cuánto tiempo debe mantenerse la iglesia sin levadura? A. Todo el tiempo de su peregrinación B. Pablo solo lo dijo a los corintios C. Solo cuando estamos en la casa de oración A. Todo el tiempo de su peregrinación C. Correcto C. Sea vuestra palabra siempre con gracia Sazonada con sal Para que sepáis como os conviene responder a cada uno Colosenses 4.6 Pasa voz ¿Quién es el plan que debe producción de oración? ¿Quién es el plan que debe mantenerse la iglesia sin levadura? ¿Quién es el plan que debe mantenerse la iglesia? ¿Quién es el plan que debe encontrarse enט Woman Windisch ¿Quién es el plan que debe entrenar M. Jesucristo